Hola compas, ¿cómo están? Al haber cientos de estudiantes en la preparatoria, existe una infinidad de talento en todas las disciplinas, y en el ámbito musical, pueden darse gigantescas sorpresas con los compañeros reservados. En este día te traigo, estudiantes tímidos sorprenden a su clase con su increíble voz. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Una romántica canción, interpretada con sentimiento y unos lindos matices, hace lucir su gran potencial. No me logro lastimarte, yo no merezco tu cariño, ama y sigue tu camino, entrega ya tu corazón, alguien que sea mejor que yo. Este chico sorprende a sus compañeros y profesores, entonando una canción de despecho, y llegando con tanta facilidad y soltura a las notas altas. Quisiera morirme en una buena peda, porque eso de amarte me trajo problema, a través del vaso ya miro su cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor y que he vivido. Dime cantinero, tú que sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor y que no vuelva, porque ya no puedo saber ir de su vida, recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, yo la sigo queriendo, y dime cantinero, tú que sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver y mejor y que no vuelva, porque ya no quiero saber ir de su vida, recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Estas chicas hacen un excelente dúo vocal y se manejan muy bien con el instrumento. Esa es la historia de amor, un poco a lo extrañar y a lo arrojado, no sé lo que me sucedió, pero me enamoré y ahora sé como se ama, su sonrisa me cortivo del corazón, me lo robo el avivio de una botella, pues me parqué el corazón, me lo rompí en dos, desde que yo eras once y ya, ya decía yo desde moría, que el amor no existía, que era pérdida de tiempo, no sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo digo como la mente, como dice la gente, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, pero yo nunca te sube ya. Este chico tiene un timbre muy característico, que le ayuda a interpretar el tipo de canciones rancheras. Me está gustando que me dejes los buenos días, que lo primero que yo ya sea tu carita, que te pongas mi camisa en la mañana, que yo en el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes el avarón, que me sorprendas con un beso inesperado, que me digas cada rato que me quieres, y que me apreses a tus brazos fuertemente. Y me está gustando que los minutos se me pasan a tu lado, que te parezcas tanto a lo que habías soñado, que tus ojitos me traigan a un pendejado. Me está gustando mirarte a diario y tenerte bien de cerquitas, enloquecer con el sabor de tu boquita, y que tu piel solo a mis manos la derritan. Me está gustando que le estés formando parte de mi vida. A pesar de que la chica está un poco avergonzada de cantar, sus compañeros están asombrados y embelezados por su inmensurable talento. Reza para que cuando me recuerdes no te duela, y al extrañar mis besos no sientas tristeza. Y ojalá y no encuentres a alguien que te quiera. Reza para que no sientas deseos de besarme, para que tus manos no quieran acariciarme. Mejor ya vete, no soporto ni escucharte. Reza y pídele perdón a Dios, que yo no voy a perdonarte. En un receso, este joven aprovecha para mostrar sus grandiosas habilidades en el canto, y manipulando la guitarra con una llamativa canción de Christian Nodal. Reza y pídele perdón a Dios, que yo no voy a perdonarte. Reza y pídele perdón a Dios, que yo no voy a perdonarte. Es no probable que me falte el orgullo, que salga a buscarte, probablemente tu culo, observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu alto ojo. Reza y pídele perdón a Dios, que yo no voy a perdonarte. Con esa belleza que siempre me tuvo a tu alto ojo. Es por un otro día que haces falta cada paso, pensaría que por lo menos, que salga de intentarlo probablemente. Esto solo está en mi mente Amor Ya no olvidamos El potencial de una persona No es algo que determine su personalidad Pues por tal conjetura Se puede llevar una inmensa sorpresa Con todo el talento guardado Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete activando La campanita de notificaciones Para más contenido así La campanita de notificaciones